Un saludo dominical de Circo da Silva Para ustedes, con amor, con cariño Una canción que ya han escuchado alguna vez Y dice así ¡Fuam! ¡Shi! ¡Fuai! ¡Fu! Ovo, obo mexido ¡Qué sabor! Huevo, huevo revuelto ¡Salta Simona! Huevo, el huevo duro Ovo, obo cocido Huevo, obo mexido Huevo, huevo revuelto Huevo, el huevo duro Ovo, obo cocido ¡Fuito, frito! Huevo, frito, frito Huevo, frito, frito Huevo, frito, frito